Yo aquí tengo dos posturas, una postura hacia las compañeras que llevan hijab, por supuesto, no tenemos que decirle a ninguna mujer, porque al final el debate cae en que hay que decirle a una mujer lo que tiene que ponerse, en todo, aquí, ahí, en todos lados, es decirle a una mujer lo que se tiene que poner, ese es el debate central que siempre es actores externos diciéndole a una mujer lo que se tiene que poner, eso por un lado, pero es verdad que tenemos que tener empatía que hay otros países donde se les está obligando a las mujeres a llevarlo, entonces, a eso tampoco lo podemos blanquear justificando que nosotros lo queremos llevar, ese es el debate, pero yo como persona, entre mi generación de mi madre que lleva el MEF y yo que no la llevo, he conseguido, gracias al debate, a la explicación, a la empatía, sobre todo a la reflexión interna, tiene que ser interna y sobre todo generacional entre nosotras dos, entre dos mujeres, ya te digo que mi madre se sienta al lado mío y no diríamos que somos la misma persona, pero somos exactamente la misma persona, porque tiene que existir un debate fraternal, un debate que no externalice ni exporte el feminismo de aquí intentando pensar que es mejor para allá ni viceversa.